Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damián y yo soy el Friki del canal Volvió el coleccionismo coleccionístico mundial, volvió el canal de Friki Esta vez vamos a tener videos semanales, hablando de figuras, hablando de todo tipo de cosas Y en el día de hoy, les quiero comentar un poquito por qué me demoré empezar a subir videos Y después hablarles de la temática de este video Cuatro años coleccionando, qué hubiese cambiado yo si tendría que arrancar de cero a coleccionar Así que quédate ahí, que lo vamos a ver en un momento Antes que nada, si sos nuevo en el canal te pido que por favor te suscribas y rompas el botón de like Vamos a traer contenido nuevo, mucho contenido de coleccionismo de figuras Figuras que voy a andar mejorando, customizando, mostrándoles en video Y también voy a estar hablando de videojuegos Por más que el video no lo mire ni mi mamá Voy a estar subiendo juegos de, por ejemplo, videos de videojuegos de Playstation 2 De Playstation 3, de Gamecube Porque empecé también a coleccionar eso Ahora estoy coleccionando consolas vintage y videojuegos vintage Que pude y algunos que no he podido jugar Así que se vienen videos sobre esos temas también En el día de hoy, coleccionismo de figuras Primero que nada, yo empecé a coleccionar Desde que estoy acá viviendo acá en Rumania Para los que sean nuevos en el canal Yo soy argentino, pero no vivo en Argentina, vivo en Rumania En Argentina yo tenía cosas, yo puedo decir que tenía una coleccioncita Pero puedo decir que también, y lo he comentado en varios videos, en varios directos He vendido muchas cosas, o mejor dicho, me he despojado de muchas cosas Las cuales cuando uno va creciendo y el pelito pélvico empieza a crecer Piensa que, ah, yo no necesito más esto Y de repente, cuando lo dan, empiezan a llorar como nenes pequeños Lo cual me ha pasado, entonces muchas de las cosas que yo tuve de pibe Las tuve que donar, las he donado Las he donado y te da bronca Te da bronquitis aguda coleccionística Pero bueno, son cosas que uno tiene que hacer cuando es chico O que le toca cuando es chico Cuando uno es grande y es un niño con dinero, como es mi caso Uno puede darse el lujillo de poder comprar algunas cosas Y poder darse ciertos gustitos Por ejemplo Cuando yo abro el canal Mi canal, este canal, Rencon Friki Antes tenía otro nombre El cual yo lo utilizaba como un amigo para jugar videojuegos de terror Si ustedes bajan todo, los videos siguen ahí Y nosotros nos cagábamos de risa, hacíamos videos y ese tipo de cosas En el día en el cual yo decido abrir el canal O hacerle un cambio al canal Es cuando voy descubriendo y me están dando cositas nostálgicas Mirar videos de Argentina Mirar las caricaturas que yo miraba cuando era chico De vivir tan lejos Más o menos me agarra una nostalgia bastante poderosa Y de repente empiezo a ver canales de coleccionismo argentinos Los cuales mostraban cosas como por ejemplo los Caballeros Vintage Eso fue algo que a mí me rompió la cabeza Me hizo viajar en el tiempo Y yo dándome cuenta de que Che, yo tengo un trabajo, tengo plata Vamos a darnos un gustito Bueno, ese vamos a darnos un gustito Resultó en una locura coleccionística Obviamente yo no arranqué mi coleccionismo A la par con el canal Yo ya tenía cosas de antes Obviamente figuras de antes Tenía figuras de terror Bastante neca, McFarlane Pero el coleccionismo fuerte arrancó con lo que es el canal Eso no tengo que ser honesto Arrancó con lo que es el canal Porque obviamente me iba juntando con personas Las cuales tenían un conocimiento mucho mayor del mundo del coleccionismo que yo Y yo me metía en un mundo completamente nuevo Para mí era una locura poder estar ahí y decir Che, mirá la figura que hay Mirá lo que son esos Terminators Mirá lo que son los Hot Toys Mirá lo que es un Iron Man de metal Guau, qué locura Esa cosa loca que decir Nunca tuviste una figura si no tuviste un Iron Man Y yo tuve dos Iron Man El mismo Y yo lo miro al Iron Man al lado mío Cuando estoy trabajando y digo Loco, qué figurón, figurón, figurón ¿Sí? El primer Mark que sacaron Supuestamente de metal Aunque la mayor parte es de plástico ¿Sí? Pero no importa Y resulta que Mirando esas figuras, mirando eso Me dieron ganas de empezar a coleccionar Entonces básicamente en este video Te quiero comentar un poquito Cómo fue el coleccionismo Cómo fui yo subiendo En el coleccionismo O sea, subiendo a tener más figuras Y al mismo tiempo de tener más figuras El conocimiento va subiendo Y sabemos cómo Mantener las figuras y todo eso Pero no te quiero decir Cómo tenés que coleccionar Porque cada uno colecciona Como se le antoja la chota ¿Sí? O sea, básicamente Uno no Yo no puedo decirte ¿Cómo coleccionar? Paso número uno No, el que hace eso te está mintiendo Porque lo que uno podría decir es Coleccionar lo que te guste Lo que te guste Tenés que coleccionar No tenés que coleccionar otra cosa Mejores marcas para coleccionar Sí, claro Pero si vos tenés ganas de coleccionar Figuras que Con personajes muy Qué sé yo Difíciles, por ejemplo O cosas muy poco conocidas No te va a ayudar Obviamente yo te puedo dar una idea ¿Te gusta el terror? Y Neika Esencial Trick or Treat Studios Esencial, por ejemplo Pero si estamos hablando Del mundo de otros personajes Más complicados No te puede venir nadie A decir Che, vos tendrías que empezar acá No, cada uno empieza Con lo que le guste Y siempre se empieza Por una figura La cual lo cambia Absolutamente todo Mi mujer sabía Los problemas que yo estaba teniendo Cuando vine Problemas coleccionísticos O sea, nada importante Problemas coleccionísticos Porque yo venía de Argentina Sin la posibilidad De ni siquiera poder Comprarme un Neika Porque pareciera que todos los canales Hablan de Argentina Siendo un quilombo ahora Cuando Argentina Siempre fue un quilombo Si bien antes Se podía comprar mucho más Eso no quiere decir Que en su momento En su debido momento Era barato Era bastante caro Y yo comprarme un Neika Era muy difícil Yo me quería comprar El Jason Parte 3 Clouted Y me costaba Un dinerito Aparte que yo también Bueno Siempre que tenía un manguito Lo metía en una guitarra O en un pedal Viste Siempre me tiraba por eso Es más Las consolas de videojuegos Que yo tenía Siempre que salía una guitarra Que yo quería Las vendía a la consola Para comprarme la guitarra Y después me compraba La consola otra vez Quilombo Pero Cuando llego acá La que cambió todo Fue mi mujer Me regala Un Leatherface De Neika Impresionante ¿Sí? El Leatherface 1974 Versión Clouted ¿Sí? De Neika Y eso lo cambia todo Básicamente Desde que arranco el canal Y mi conocimiento va subiendo Estoy conociendo muchas más personas Me meto en el Jugo coleccionístico Del hobby Empiezo a darme cuenta Ahora mismo De los errores Que Errores Que cometí O como diría Un pintor muy famoso Bob Ross Happy accidents ¿Sí? Básicamente Me tiraba por Absolutamente Todo Todo Me tiraba Por todo Mirá, mirá Qué bueno que está Pum, me lo compro Mirá, mirá Qué bueno que está Pum, me lo compro Uh, mirá Pum, me lo compro Uno cuando era chico Miraba Caballeros del Zodiaco Y tenía los Caballeros del Zodiaco Vintage O tal vez no los tenía Nunca pensaba En tenerlos todos Yo lo tengo a Seiya Ya está Te juego con Seiya Pam, pam, pam Y tal vez tenías un soldadito acá Sin nombre Y le pegabas ¿Viste? Porque cuando uno es chico Como uno es chico Pero cuando uno es grande Y ya empieza en el coleccionismo Y piensa que Ah, tendría que tener esta Tendría que tener esta otra Ahí es cuando un poquito Se complica la mano Ahí está el hecho La llave del coleccionismo Coleccionar lo que te gusta Porque estoy seguro Que más de uno Tiene una piedra coleccionística En el zapato ¿Sí? Que es esa figura La cual vos Te hubieses comprado Por ejemplo Ustedes abajo en la caja De comentarios Me lo pueden poner ¿Qué figura de su colección? Dicen Che, esta me la compré Sinceramente de apurado No, la podría vender ahora Que no me dolería Eso lo pueden hacer Obviamente yo Siempre La gran mayoría La gran mayoría de las cosas Que yo tengo Las compro Porque es lo que más me gusta Lo que más, más, más Me gusta Pero también Tengo los problemas De coleccionista Y los problemas Que tuvo la persona La cual recién Arrancaba a coleccionar Por ejemplo Uno de los problemas Y una figura Y una figura que puedo decir Es el Spider-Man Homemade Suit Es una figura Muy linda Es una de las únicas Figuras de Spider-Man Las cuales vos vas a poder Posar Sin que se te rompa Toda Pero al mismo tiempo Es una figura La cual Obviamente me encanta Spider-Man Pero es una figura La cual yo compré Más por el Hot Toys De que otra cosa O sea Eso lo puedo decir yo ya Con el Diario de Luna En la experiencia Yo ya puedo decir Esa figura Yo hubiese pasado De esa figura Y me hubiese comprado otra Por eso muchas veces Muchos de ustedes Vivos Ustedes vivos Cuando vieron que yo He hecho alguna entrevista Con algún otro canal O algo que me preguntaban Primer Hot Toys Y yo digo que Mi primer Hot Toys Fue el John Matrix ¿Sí? De Comando Pero fue el segundo En realidad El primero fue El Homemade Suit De Spider-Man Y yo digo Que fue el segundo Que es el primero Perdón Porque básicamente Ese es el que más me da El poder de Hot Toys O sea Tener esa figura en la mano El peso que tiene La cantidad de accesorios El esculpido de Arnie La ropa Todo Y me acuerdo Mi mujer me dijo Mirá también Del Spider-Man Lo que más me gusta Es la caja Sinceramente Te digo Está linda Pero cuando vio El John Matrix Se volvió loca Dijo Wow Esto sí es Wow Nunca había visto Nada igual Entonces claro Yo tomo que ese Es el primer Hot Toys Básicamente Tomo como que ese Es el primer Hot Toys Y ahí es cuando El mundo del coleccionismo Dio una vuelta Y cambió Pero Los errores Siguen Pasando Muchas veces Yo creo que el coleccionista Tiene un problema Que le pica Tener dinero En el bolsillo Eso es algo Que a mí me pasa Yo agarro y digo Mirá Este mes No gasto en nada Por ejemplo Yo hace mucho Que no compro figuras de acción Hace mucho Que no me llega Una caja A mi casa Obviamente Me llegó Una de las últimas La última figura Que me llegó Es el Black Sourceman De Guts Que tengo acá Es una figura Muy muy linda La cual Cuando estaba en mi periodo De Giatus En el cual me tomé una pausa Decidí abrirla Y disfrutarla yo Si ustedes quieren Que haga un video Hablando sobre esta figura A detalle Mostrándole a detalle Diciendo los problemas Que son muchos Me lo dejan abajo En la caja de comentarios Y yo les voy a hablar Sobre la figura De Free Zero De Guts Pero este video Ya que estamos arrancando El canal nuevamente Y muchos de ustedes Me dijeron Friki te extrañamos Te extrañamos Y este video Tiene que tener Más de 150 likes Por lo menos Friki Rompan el botón de like Y es gratis No les cuesta nada Y me incentivan A decir Che vamos a prender la cámara Y los frikis Quieren ver contenido Y vamos a subir contenido Entonces Ayuda un montón No estoy pidiendo plata Así que Tengo un camión de basura La con de Tunaerma La chacón de Tunaerma Dale Lo Justo se viene a parar acá Cuando estoy Haciendo el video Bueno Vamos a cerrar la ventana Bueno La ventana está cerrada Y este hijo de mil Sigue ahí Estuve esperando como 5 minutos Pero sigue ahí Bueno no importa Básicamente Los errores continuaban Y los errores continuaban Porque en el momento En el cual nos empieza a picar La plata en el bolsillo Cuando nos llega El salario Lo primero que hacemos Por más que decimos Vamos a tenernos Una pausita En este Hermoso mes Lo que nosotros hacemos Básicamente es abrir Ebay Es abrir Syshop O es abrir la página De turno De la ciudad De cada uno de ustedes Que venden figuras Coleccionables O lo que sea Porque básicamente Uno de los errores Más grandes que tenemos Es que nosotros Vemos algo que está baratito Y lo compramos Y eso es otro De los errores Que tuve Y tendríamos que corregir Si yo Tendría que empezar De nuevo Mi colección Tendría Un 50% De reducción Diría yo Y ustedes dirían Che pero Damien ¿No estás diciendo Que vos todo lo que compraste Es porque realmente Te gusta? Si, si, si Pero ahí está La situación Estoy pensando mucho A nivel videojuegos Últimamente El videojuego Que estás jugando Es un videojuego Que realmente Te quita la vida Básicamente Que cerrás la puerta A decir Que no entre nadie O es un videojuego Que decís Está bueno Zafa Lo jugué Podría cambiarlo Por otro Porque si Me encanta Me gustó Si, es un juego De 7 puntos Pero lo podría Cambiar por otro Bueno, tengo figuras así Tengo figuras así No sé si 50% Ahora que lo pienso No sé si 50% Pero tengo figuras Las cuales yo podría haber dicho Podría haber esperado Y ahora voy a tirar Una polémica Por ejemplo El DX11 Si, obviamente No había nada más Grosso que eso Pero también Habían customs Muy zarpados Se veía venido Que iba a haber algo Muy pero muy grosso Para Hit Legend En el mundo de colecciones No sé Como si no lo hubiese Ya demasiado Pero esa es una figura Que ahora pensándolo Yo por ejemplo Ahora la tengo Y no sé si la voy a vender O no Yo normalmente No vendo cosas Pero estoy en una situación En la cual Me tengo que Deshacer de ciertas cosas ¿Sí? Porque Una de las cosas Más zarpadas Fue la mudanza Tuve que traer Un amigo con auto Yo estoy haciendo La escuela de manejo Ahora para poder Comprar mi propio auto Y todo Porque honestamente Les digo Hicimos un par de viajes Desde donde vivía Antes hasta ahora En el cual Casi todo eran figuras Eran cajas de figuras Una locura Una locura Y hay cosas Piedritas Coleccionísticas De las cuales Tendría que Deshacerme ¿No? Tendría que Deshacerme Otro de los errores Que tuve yo Al arrancar el coleccionismo Creo que es algo Que ustedes no van a tener A no ser que se abran Un canal Es No disfrutar De mis figuras Si No disfrutar De mis figuras Y ustedes dirán Pero como friki Si yo te veo Que vos si disfrutas De tus figuras Bueno Yo si disfruto De mis figuras Ahora que las abro solo Y ustedes dirán Pero friki Pero no te gustaba Compartir con nosotros Si, si, si Si, claro Pero ustedes Imagínense Tener un par de hot toys Ahí A un costadito Y no poder disfrutarlos Porque Tengo que hacer Un video De no poder disfrutarlos Porque Tengo que elaborar Pero bueno No importa Tengo que hacer un video Vamos a mostrarlo El trabajo Que conlleva Hacer un video Es brutal No el que estoy haciendo yo No el que estoy haciendo yo También tengo que reconocerlo O sea Yo acá estoy poniendo una luz Estoy poniendo el teléfono Me siento y hablo Porque es algo que me gusta hacer Y por más que lo miren Dos o tres personas Me sirve a mí Sacarme esto Porque tal vez ayuda al resto ¿No? Obviamente hay otros Que tienen una calidad De la puta madre Por ejemplo Abby tiene una calidad Del carajo Abby tiene una calidad Del carajo Aparte el loco Bueno Más o menos Está como dedicando a esto Entonces claro Le mete a full Y está perfecto Está espectacular Pero el friki Como no se dedica a esto Si bien lo extrañaba Ya hacía tiempo Que no subía algo En serio Si bien lo extrañaba Es como que Muchas veces Uno tiene que Dejar el placer propio Del coleccionismo Para poder mostrarlo Ante los demás Y eso es una cosa Que yo no haría nunca más Yo por ejemplo Mañana me llega Es un ejemplo Todavía no Me va a llegar El Batman de Inar Si El Battingson Y cuando me llegue El Battingson Y Yo Freakies Con todo el amor del mundo Lo voy a abrir yo solito Lo voy a disfrutar yo Y después Si Les voy a hacer un video Mostrándoselos Esto me pasó Con lo que es La figura de Gandalf Por ejemplo Si Entonces Yo quise disfrutarlo yo Porque quiero olerlo yo Quiero disfrutarlo Quiero abrirlo Quiero emocionarme Y después darles Esa emoción a ustedes Mostrándoles la figura Pero muchas veces Uno Más que nada Cuando está haciendo Coleccionismo En video Y que hace Tiene un canal de coleccionismo Lo que sea Y Un poquito Se priva De esos gustos Y se priva De sus tiempos Porque Para mi El hacer un buen unboxing No es hacerlo Ante la cámara Es básicamente Ponerme un matecito Un café O una chicha Fría Y abrir la figura Mirarle Los accesorios Sacar la figura Ver la articulación Sacarle fotos Eso es lo lindo Y yo creo que muchas veces Tener un canal Es lo jodido Entonces Si yo tuviese que cambiar algo Hubiese cambiado de eso ¿No? Hubiese disfrutado más Y mostrado Lo mismo Pero después Más o menos Son cosas Las cuales Uno se pone a pensar Y Al principio Tengo que ser honesto Cuando yo subía Empecé a subir videos De este tipo En el cual estoy hablando Y todo eso Yo digo Más de uno Seguramente dirá Che que pero tú eres ¿No? Reflexionar Sobre el coleccionismo Pero me parece Que No es una pelotudez Porque Atrae muchos tipos De De sentimientos El coleccionismo Tiene algo Que atrae muchos sentimientos Muchos Extremadamente positivos Y muchos Negativos No puedo decir Extremadamente negativos ¿Sí? Este Lo más Grosso Del coleccionar Es poder compartir Y ver que otros Este Pueden admirar Tu colección Y te metes Y te descubrís Con otros coleccionistas Y eso está buenísimo Porque tenés un montón De lo que hablar Es como los metaleros ¿Viste? Cuando los metaleros Van a un festival Y ves que toda Es tu gente Tu tipo de gente Y te emocionás Porque sabés que no te van a No te van a juzgar Por tu pelo Por la barba Por la remera Por el negro No te van a juzgar Por eso Entonces En el mundo del coleccionismo Es así ¿Viste? El mundo del coleccionismo Se mueve por ese tipo De cosas Otro de los errores Que tuve yo Es Al arrancar El coleccionismo Es tener un poquito De pudor Por el coleccionar Y el que dirán Hay veces Que me ponía A pensar Y yo decía Che, pero ¿Qué van a decir Que soy un pendejo? Mirá la edad que tenés Pero llegó un momento Cuando yo decidí Hacerme el canal En el cual yo dije A mí me chupa un huevo Esto A mí me importa Tres carajos Tres carajos No importa Yo quiero coleccionar Figuras de estas Las voy a coleccionar A mí lo único Que me pueda llegar A generar un problema Puede llegar a ser Irme mucho al carajo Lo cual lo he hecho Porque a mí no se ponen deudas Yo nunca he estado Tan bien económicamente Desde que paré De coleccionar Muchas veces Nosotros agarramos Y decimos Che, loco No estaba tan mal Díganme si alguno de ustedes No se puso contento Que le demoraron Una figura Que tenían que pagar ahora Y que diga Ah, se demora Para el mes que viene Y vos digas Uff Uy, qué bueno Porque eran 400 dólares Uy, Dios Qué bueno Y te pones tranqui Y tu mujer no te dice nada Y al otro mes Pum, la compras Y decís Bueno, ahora si la compré Igual te rompen el ojete Pero al mismo tiempo Por más que te hayas Comprado esa figura De 400 dólares Muchas veces Y le metes Una equita por encima Eso pasa Eso es un error Y si yo pudiese cambiarlo De principio Lo cambiaría Yo cambiaría La forma compulsiva De comprar Que tuve Cuando arranqué En este joven Porque si hay alguien Con o sin canal Que te dice Que cada una De sus figuras Es una figura Esencial Primordial De su colección Es un mentiroso Es un mentiroso Te está mintiendo No existe No existe ¿Sí? Y lo digo yo Y tal vez Puedo estar equivocado Para ustedes Puedo estar equivocado Incluso para tu mamá ¿Sí? Pero lo digo yo Estoy seguro Segurísimo Que si vos A una persona Le decís Che Todas estas figuras Son esenciales Para vos Van a dudar En responder Dice que dice No, sí, sí, claro Son esenciales Te está mintiendo Te está mintiendo Porque muchas veces La calentura coleccionística Hace que compremos Compulsivamente O demás Sin ponernos a pensar ¿Realmente lo necesito? ¿O no? Y ese es el gran error El mayor error Que yo considero En el mundo Del coleccionismo Ahora sí Vamos a pasar Con lo último Y básicamente Decirles Lo que yo No cambiaría Desde que arranqué A coleccionarlo Y que considero Que ustedes Tampoco tendrían Que cambiarlo Es el ser Ustedes Mismos Coleccionar Lo que a ustedes Les guste Sin prejuicios ¿Sí? Sin miedo Al que dirán Hacerlo A mí me han dicho Damián ¿No te parece Que tenés Bastantes cosas De Michael Myers? Yo les respondo ¿O no te parece Que te falta ¿Sí? No te Tienes mucho tiempo Al pedo Para romperme Las pelotas Yo te pregunté Si tengo mucho De Michael Myers Yo te pensé Que coleccionar Fríamente Sin el miedo De perderse algo Porque por ejemplo Está El FOMO Este FOMO Tan famoso ¿Viste? Que Fear of missing A la concha Es madre Uy Y ahí salió esto Uy Me lo tengo que comprar No No te lo Tenés que comprar No te lo tenés Que comprar Ponételo en la cabeza No te lo tenés que comprar ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Necesitás eso? ¿Sí o sí? ¿Necesitás otro Terminator? ¿Tenés 6, 7 Terminator? La concha de tu hermano ¿Necesitás otro Terminator? ¿Sí o no? La verdad que no Listo No te lo compras Al momento que dudaste No te lo compras Por ejemplo Ahora presentó Y sacó El de la entrada A la comisaría Y yo me lo compré Y ustedes dirán Pero Daniel Ya tenés la entrada A la comisaría Maldito Sí, ya sé Pero yo Lo voy a vender ¿Lo compraste Para revender? No Lo compré Porque le voy a sacar La campera ese Y se la voy a poner A Hot Toys Y la de Hot Toys Que está hecha mierda Se la voy a poner Al de Present Toys Y lo voy a vender Un poquito más barato Porque tal vez Alguien lo quiera Más barato Así que si alguien Lo quiere Con la campera Aunque esté hecha mierda Pero campera de Hot Toys Bueno Lo voy a vender Entonces Hay algunas cositas Las cuales yo empecé A cambiar Mi mente A agarrar y decir Bueno Esto que está acá Me lo voy a comprar Porque puede Mejorar esto Y después vendo lo otro Entonces la colección Un poquito Se va salvando Por ejemplo El coleccionismo de máscaras Muchos piensan Que yo cago guita Y que dame Tres, cuatro Pero no saben Que yo De estas Me compraba dos Repintaba una La vendía Y con el precio De esa Me compraba Tres, cuatro, cinco Máscaras Entonces Tiene Una Reciprocidad Reciprocosidad No sé cómo se dice Reciprocidad Se me está yendo el español Tanto hablar rumano Y inglés Se me va todo Recipro Recipro Reciprocosidad Me lo ponen La puta madre ¿Ven? Entonces Ya estoy hablando Hace 20 minutos Es una de las cosas Que yo sinceramente Cambiaría En el mundo Del coleccionismo Entonces Díganme ustedes En la caja de comentarios ¿Qué cambiarían Desde que empezaron A coleccionar? ¿Hace cuánto Que coleccionan? Si ustedes Si ustedes Tuviesen Que ver Alguna figura En su colección Que ustedes dirían Esta la podría haber Dejado pasar No era tan esencial Como otras Me lo ponen Abajo En la caja De comentarios Cuesta un poco Hacer videos Después de una pausa Y ponerse a hablar Y cuesta un poco Porque honestamente Uno va perdiendo El ritmo Pero ese ritmo Se va a empezar A recuperar Porque la madre Que lo parió Tengo mucha energía Para hacer videos Así que ¿Quieren ver el video De Gats? Me lo dejan abajo En la caja De comentarios Rompan el botón De like Es completamente gratis Suscríbanse al canal Para hablar más Del mundo Del coleccionismo ¿Qué otras cositas Les gustaría ver? Próximos videos Van a involucrar PlayStation 2 Gamecube PlayStation 3 Los juegos y joyas Que me estoy consiguiendo Del mundo Del coleccionismo De juegos De PlayStation Porque básicamente Estoy en Uno Coleccionar los juegos De PlayStation 2 Que jugué de chico Y dos Coleccionar todos Los juegos De terror De PlayStation 2 Obviamente Tenerlos todos Va a ser Muy difícil Sabiendo que hay juegos Extremadamente caros Como el Rule of Rose Que es carísimo Que cuesta 800 900 1000 dólares Eso va a ser Casi imposible A no ser que He visto He visto cositas Para poder conseguir Lo barato original Obviamente Pero tengo Muchas joyitas Del mundo del terror Ya compradas El cual Me gustaría compartir Con todos ustedes Todos los que tengan 30 para arriba Saben que tuvieron Las PlayStation 2 Son friqueros Gamers Coleccionísticos Así que se vienen Videitos Del mundo de los videojuegos Así que si te gustan Los videojuegos También Suscribite Maldito Maldita Y nos estamos viendo En un próximo video directo Que tengamos unos días Tardos o noches Y se los quiero un montón Friquis Arrancamos el canal Otra vez Atención a la competencia Nada Mentira Chao Maldito 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 Mald